¡Ey, te quiero la gente! Paraguay es uno de los cinco países limítrofes de Argentina. Su bandera, adoptada en 1842, está compuesta por tres franjas horizontales de igual anchura, pero de distintos colores. La superior es roja, la del centro, blanca, y la inferior, azul. Estos colores simbolizan las flores que Juana María de Lara le regaló a los próceres de la independencia paraguaya. La bandera también tiene dos escudos. El del anverso muestra la imagen de un león acompañado de un gorro frigio con la inscripción Paz y Justicia. El escudo del reverso tiene dos ramas de palma y olivo con forma de corona que rodean a una estrella. Con las flores, ¿los próceres se habrán puesto colorados?